¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy te explicaré qué es un mapa conceptual, sus características, cómo lo puedes hacer y te daré varios ejemplos. Un mapa conceptual es una herramienta de estudio que consiste en la representación visual de una serie de conceptos y la relación existente entre ellos. Permite abarcar en una sola mirada el panorama completo de un tema de estudio, con sus definiciones, categorías, subcategorías, funciones, características, entre otros. Aquí puedes observar un mapa conceptual sobre la clasificación de los alimentos. Los mapas conceptuales no sustituyen a los libros, artículos u otros textos en los que el tema de estudio se explica y desarrolla. Por sí mismos, los mapas conceptuales sólo pueden mostrar la estructura superficial del tema sobre el que fueron diseñados. Su verdadero potencial como herramienta de estudio consiste en mostrar de manera visual, en el espacio que puede abarcar una sola mirada, la lógica según la cual se estructura el conocimiento que el estudiante ya conoce, porque ha leído con atención los textos que constituyen la fuente de ese conocimiento. Dicho de otro modo, aunque el mapa conceptual pueda ser un método eficaz de repaso para un examen, su utilidad como método de aprendizaje está en elaborarlos, y no tanto en leerlos sin contar con conocimientos previos sobre el tema. Características de un mapa conceptual Tema en el centro. El tema de estudio sobre el cual se desea construir el mapa conceptual debe siempre situarse en el centro del mismo o en la parte superior, de modo que el resto de los subtemas se desplieguen alrededor o por debajo del tema principal. Jerarquía. Los mapas conceptuales se diseñan de acuerdo a una estructura jerárquica que va desde lo general a lo particular. Lo más general se ubica en el centro, es decir, el tema sobre el que trata el mapa. En la medida en que nos alejamos del centro, los contenidos van siendo cada vez más específicos. Están hechos principalmente de nodos y líneas vinculantes. Los nodos son rectángulos o círculos en los cuales encerramos un concepto. Puede ocurrir que para expresar un concepto se requiera más de una palabra. También es posible aplicar la creatividad al elegir la forma de los nodos. Pueden ser formas geométricas abstractas, pero también pueden tener forma de estrella si nuestro tema es la vía láctea. Por ejemplo, por otra parte, las líneas vinculantes son las que unen dos nodos o varios nodos con uno mismo, para indicar que existe una relación entre estos nodos. Sobre estas líneas vinculantes también se pueden escribir breves frases que ayudan a precisar la naturaleza del vínculo entre los nodos. En algunos casos presentan enlaces cruzados. Un enlace cruzado es como una línea vinculante, con la diferencia de que no unen nodos que se encuentran próximos en el espacio del mapa, sino que marca relaciones conceptuales entre nodos bastante alejados entre sí. Los enlaces cruzados son muy valiosos, pues las relaciones cognitivas que indican son las que el propio estudiante ha descubierto durante el proceso de comprender el tema de estudio y elaborar el cuadro conceptual. Ahora te explicaré cómo puedes hacer un mapa conceptual paso a paso y al final te mostraré cómo quedaría un mapa conceptual de la célula humana. Primer paso, elige un tema. Puede ser un interrogante cuya respuesta estás buscando, un problema que necesitas resolver o un tema en general. Para este ejemplo, elegiremos esta última opción. Nuestro mapa conceptual trata sobre la célula humana. Segundo paso, revisa los conocimientos que ya posees. Interrógate a ti mismo qué cosas ya sé sobre la célula humana. Deja que las ideas y recuerdos fluyan libremente. No te inhibas, no se trata de un examen. Usa esos conocimientos que ya tienes, sean muchos o pocos, para trazar un primer borrador del mapa conceptual. Por ejemplo, quizás sabes que las células humanas son de varios tipos, aunque no recuerdes ahora cuál es exactamente. También recuerdas que tienen varias partes, como el citoplasma, aunque ninguna otra parte venga en este momento a tu mente. Pues bien, ya tienes cómo empezar. En el centro de tu mapa conceptual, colocarás el tema principal, la célula humana. Y ya sabes que dos de los nodos serán tipos y partes, y que este último nodo se conecta con otro, que debe decir citoplasma. Tercer paso. Investiga. Naturalmente, nadie lo sabe todo. Y para poder completar tu mapa conceptual, tienes que obtener los conocimientos que te faltan. Ponte a la búsqueda. Revisa libros de texto, artículos en internet, videos, podcast, pregúntale a tu profesor o incluso a un compañero con altas calificaciones en biología. Cuarto paso. Subraya. Toma nota. Selecciona. Mientras lees o escuchas sobre las células humanas, no te olvides de subrayar o tomar nota de lo realmente importante sobre el tema. ¿Cuáles eran las otras partes de la célula humana que no recordabas? ¿Ya conoces todos los tipos de células humanas que existen? Quinto paso. Revisión. ¿Ya tienes toda la información que necesitas? ¿Te gustaría incluir algunos elementos más? ¿No falta nada? Si todo está bien, ya puedes empezar a completar tu mapa conceptual. El resultado podría ser parecido a este. Veamos ahora otros ejemplos de mapas conceptuales. Mapa conceptual sobre la contaminación. Mapa conceptual sobre los seres vivos. Mapa conceptual sobre cómo separar la basura. Mapa conceptual del sistema nervioso. Mapa conceptual del reino animal. Ya hemos llegado al final de este video. Espero que te haya sido de utilidad. Dale a like y suscríbete si no lo has hecho aún. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!